Muy buenas amigos, buenos días. Hoy tenemos directo, hoy hablaremos de varios temas nacionales e internacionales de Perú, de España, pero más que nada vengo otra vez nuevamente, permíteme que insista en la nueva plataforma que es muy importante para mí. Quiero que veáis este vídeo. Nueva plataforma, Tribunotv, donde no llega la censura. Las reglas las pongo yo. Ya sabes, tribunotv.com. Pues bien, dicho esto, más que nada agradeceros a todos los que estáis entrando en esta plataforma. Espero que sigáis entrando. Es muy fácil, tribunotv.com. Tribunotv.com. Ahí se dicen cositas para poder respetar esta plataforma y dejar esta plataforma intacta. Y ya sabes, puedes suscribirte gratis, de pago, como te dé la gana, te puedes suscribir. Pero ahí tienes la plataforma. Te lo vuelvo a poner por si no nos hemos enterado. Nueva plataforma, Tribunotv, donde no llega la censura. Las reglas las pongo yo. Ya sabes, tribunotv.com. En fin, pues nada más. Por mi parte, un cordial saludo. Hoy tenemos vídeo comentario, tenemos directo esta noche y vamos a seguir trabajando, señores. Vamos a intentar que este globalismo finalice, que Pedro Sánchez se nos vaya, que llegue, que nos podamos dedicar, yo qué sé, a hacer punto de cruz. ¿Te imaginas el tribuno haciendo un canal de punto de cruz? O quizá de cocina. No lo sé. Bueno, yo qué sé. Alguna cosa se nos ocurrirá. Así que tienes, os quiero mucho. Gracias y recuerda, tribunotv.com. Hasta luego.